Muy buenos días, bienvenidos. Quiero saludar en primer lugar a las personas que recibís hoy la medalla y agradeceros que estéis hoy aquí. A sus familiares y amigos, también a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León y a su presidente Sebastián, a la delegada territorial Clara por acoger sin duda este acto tan significativo para la Junta de Castilla y León, por tu recibimiento, por tus amables palabras y, por supuesto, especialmente a Santiago Fernández, secretario general de la Consejería de la Presidencia y también comisionado para las víctimas del terrorismo en Castilla y León. Amigos, nuestra comunidad autónoma tiene una deuda permanente con las víctimas del terrorismo, castellanos y leoneses, que se vieron en la dificultad vital de soportar un ataque contra su vida y la de su familia. Un hecho que, sin duda, cambia la perspectiva y que no puede sino mover las conciencias de quienes hemos sido testigos de tales afrentas. Hoy quiero hacerles partícipes de tres palabras clave. Dignidad, memoria y reparación. La primera de ellas, la dignidad. En estos tiempos convulsos, en el escenario político nacional donde entran en juego la retribución moral a verdugos por encima de las víctimas, esta comunidad quiere demostrar nítidamente al lado de quién está con las víctimas y con sus familias. Y es que eso es una cuestión de dignidad. No hay más que echar un vistazo, como bien indicaba Sebastián anteriormente, a la actualidad de los últimos días, donde hemos podido comprobar con estupor y a veces también con vergüenza ajena, como en algunos lugares se recibe a los verdugos como héroes ante la impotencia de las víctimas, que se añade a una sorprendente actitud de pasividad de quien debiera velar en primer término por proteger la dignidad y la memoria de esas víctimas y de sus familias. En Castilla y León nos van a encontrar justo al otro lado, porque tenemos la obligación moral de distinguir nítidamente quiénes son los terroristas y quiénes son las víctimas, evitar acercamientos en el sufrimiento de los unos que eligieron el camino de la violencia y de las otras que no eligieron serlo. Tenemos, por tanto, la obligación de proporcionar a las víctimas una victoria moral, la victoria que supone ofrecer el relato de lo sucedido de verdad, eliminar el lenguaje perverso con el que se pretende justificar la violencia por la supuesta existencia de un conflicto que en realidad nuestra sociedad nunca ha tenido con ideología o religión alguna, y menos aún en un país en el que cualquier objetivo político ha podido ser expresado en libertad y sin violencia. Me refiero ahora a la segunda de las palabras y es que, además de la dignidad, cada uno de nosotros debemos mantener la memoria del terrorismo, que es lo contrario al olvido. Memoria de los asesinados y de los heridos, de los secuestrados, de los amenazados, de sus familiares y amigos. Memoria del significado político de las víctimas del terrorismo porque ellas son, sois, un símbolo, sois representantes involuntarias de una sociedad cuya vida en paz y democracia ha sido atacada. En definitiva, memoria como lugar de encuentro de las víctimas con la sociedad. En honor a la memoria de nuestras víctimas vamos a rechazar siempre todos los proyectos políticos que sean insolidarios, intolerantes y supremacistas. Proyectos que no son mejores ni están imbuidos de mayor legitimidad por el hecho de que ya no sean defendidos con la violencia. Por todos estos motivos son de gran importancia las medidas de carácter educativo que contiene la Ley de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Medidas que persiguen la promoción de los valores democráticos y el conocimiento de la historia, la evolución y las consecuencias de las distintas formas de terrorismo. Y la tercera de las palabras clave hoy, reparación. Nuestra ley autonómica establece un marco jurídico que contempla un singular régimen de protección para las víctimas y para sus familias, en cuestiones tan variadas como el acceso a cultura, a vivienda, en materia de educación, de acceso al empleo público y también al mercado laboral. Y en el ejercicio responsable de estos tres conceptos, la comunidad hace un reconocimiento honorífico hoy a las víctimas del terrorismo de Castilla y León. Por eso, también para mí es un verdadero honor teneros precisamente hoy aquí siendo testigos vivos de esa dignidad, ayudando a fomentar la memoria y protagonistas indiscutibles de esa necesaria reparación. Digo que es un honor y hago también extensible este sentir a toda la Junta de Castilla y León, encabezada por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, una institución que representa a todas las personas de esta tierra y desde la que hoy reconocemos vuestra historia y vuestra valía. Gracias por dar un paso adelante. Gracias por defender la virtud de la libertad y la vida frente a la sin razón y la barbarie. Gracias por dejarnos formar parte de un pasado y una memoria que, aún cargada de dolor, augura un futuro en el que seguir conquistando y defendiendo espacios necesarios para la reparación de las víctimas en la sociedad. No estáis solos y nunca lo estaréis. Además, hoy estamos acompañados y también vosotros podéis, debéis, sentiros acompañados por una gran aliada y amiga a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, representadas por su presidente. Junto con el cual estamos dando nuevos impulsos para dar a conocer a nuestros jóvenes y hacer recordar a nuestros vecinos la cruenta historia que ha marcado la sociedad de hoy y las consecuencias que tiene sobre castellanos y leoneses que fueron indeseados protagonistas con el propósito de lograr una sociedad sensible, concienciada y atenta, que sea capaz de superar futuros obstáculos y que no se vea zarandeada por corrientes volátiles de opinión que puedan hacer pensar que cumplir una pena es venganza y no justicia. Voy terminando. Nuestro Estatuto de Autonomía vincula a los poderes públicos con la promoción de la cultura, de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia o que de cualquier otro modo atente contra la igualdad y la dignidad de las personas. Ejerdemos ese mandato con lealtad y con convicción porque somos una sociedad solidaria en la que no pasa desapercibido ni es desatendido el sufrimiento de nadie. Las víctimas del terrorismo saben que en Castilla y León no están solas. Y reitero este sentir. Nunca lo van a estar. Amigos, nunca lo vais a estar. La Junta estará a vuestro lado. Gracias. Gracias.